Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez dispuesta a penetrarte Prepotente y altiva Por la noche la soledad desespera Y por la noche la soledad desespera Y por la noche la soledad desespera Y por la noche la soledad desespera Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel A ver si alzando las copas forajidas, viene un cielo de enfermeras Para lamer si nazco las heridas, a ver si viene del cielo, una enfermera del amor A ver si viene del cielo, una enfermera del amor No toquen nada 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 No toquen nada